Hola, Eva, ¿qué tal estás? Hola, amigos, ¿cómo estáis? Aquí, Conexión Estella Granada, que tanto me gusta. Cuéntanos un poquito qué te pareció el curso, el curso de productividad. Bueno, para empezar, me ha parecido una gran sorpresa, porque no me esperaba que liarais la que habéis liado. Pero la verdad es que anteriormente tiene contacto con materiales y formaciones que tenían que ver con el mundo de la productividad, pero nunca ninguna específica, tan específica para nuestro sector profesional, que ha sido, a mí me parece que lo que habéis hecho es un gran regalo a nuestra profesión aquí, bueno, en el mundo hispanohablante en general, porque, claro, estáis como muy conectados con la realidad de lo que nos pasa en los estudios aquí en España, sobre todo, estáis muy conectados y entendéis muy bien cuáles son las problemáticas a las que nos enfrentamos habitualmente dentro de la diversidad de situaciones, pero hay muchos puntos en común con las maneras de hacer que hemos heredado de los tiempos anteriores con todas las novedades de la forma de hacer de hoy en día. Y creo que lo que más me gustó es cómo enlazabais con vuestro trabajo anterior con los temas de identidad, que fue un curso en su día que me impactó mucho y me interesó y me impactó mucho, y realmente los veo como muy conectados, realmente tiene mucho sentido que ahora ya he centrado en los temas de productividad, porque están perfectamente asociados. Entonces, bueno, me parece que vuestra propuesta es, pues eso, resumiendo un gran regalo que nos habéis hecho aquí a los arquitectos en español, porque era necesaria, sin duda es necesaria. Ya se ha visto en el grupo de Facebook, ¿no? Todo lo que había sorprendido allí, ¿no? Yo creo que han salido muchas cosas a la luz que tienen que ver con las disonancias, con los problemas que tenemos a la hora de engrasar bien la maquinaria, de producir un estudio en relación con toda la volatilidad y la forma de trabajar tan líquida que hay en el sector de la construcción, ¿no? Que tanto nos afecta, porque al final, en fin, son flujos de trabajo que a la vez que deben estar bajo nuestro control, pero en parte también dependen de cómo va sucediendo la respuesta ahí fuera, ¿no? Y el funcionamiento en general de administración, tanto administraciones como sector privado, ¿no? No suele ser muy fluido y los arquitectos tenemos esa necesidad por pura supervivencia, ¿no? De adaptar nuestra productividad a nuestro flujo de trabajo a lo que está ocurriendo, ¿no? Hay nuestros tiempos de respuesta antes de sí. Entonces, bueno, digamos que afinar aquí ayuda mucho a ser más eficaz, ¿no? A aprovechar mejor el tiempo que al final es oro. Sobre todo en cuanto a servicios profesionales, un sector que se dedica a servicio profesional, que lo que al final estás vendiendo, entre comillas, es tu tiempo, ¿no? Pues optimizar y aprender un poco a priorizar y alinear lo que haces con lo que quieres ser y tu identidad. Es que ha visto en el clavo. De las temáticas que fuimos tocando, time blocking o PTD, ¿cuál fue la que te resultó más práctica o se te hizo más difícil? La verdad es que todas, sin excepción, me han parecido muy interesantes. Todas tenían chicha, ¿no? Y muy bien lazadas entre sí, o sea, lo que es la concatenación. Y además lo habéis seguido, digamos, entregando con un tiempo asumible que otros cursos que participo. Yo soy muy friki de los cursos online, ya sabéis. Y la mayor parte de las veces, bueno, ya cuando me apunto a uno, ya me apunto con la filosofía de, bueno, ellos llevan en su tiempo, yo llevo el mío, no me voy a gobierno. Bueno, porque habitualmente hacen como entregan los materiales con una celeridad que normalmente es incompatible con mi, por lo menos con mis posibilidades de dedicación de tiempo. Pero vosotros la verdad es que me ha resultado muy llevadero, porque habéis sabido entregar los materiales a una velocidad muy asumible y junto con el, digamos, la respuesta en el grupo de Facebook, ¿no? Me ha parecido muy llevadero, ¿no? Eso sí, se ha alargado a lo mejor mucho tiempo, no sé si en próximas ediciones acortaréis el tiempo, quizá, ¿no? Porque hemos sido un poco grupo beta, pero lo que ha hecho que sea realmente muy llevadero. Y luego, en cuanto concretamente a lo que me preguntan es las temáticas, es que todas. Porque primeramente habéis enlazado con el tema de la identidad, que me parecía fundamental, ¿no? Qué bonito el debate sobre los animales en el grupo, con los que nos identificábamos, ¿no? Y ese barrido inicial que debíamos hacer me ha parecido fundamental. Y, bueno, el descubrir a Joan Boluda, que yo no lo conocía, ¿no? Toda esa entrevista que nos habéis ido desgranando, vamos, ya es como si lo conociera. Ha sido uno más, un profe más en el equipo, ¿no? Realmente ha tenido una presencia muy fuerte en el equipo y me ha parecido una persona muy interesante. La filosofía GTD, la verdad es que yo no había profundizado en ella y a raíz de ya de este curso ya lo he terminado de comprender. Yo, como sabéis, soy más de Canva, de metodología Canva. Pero esto me ha permitido integrar algunas temas GTD en mi equipo. Bueno, porque no es solo yo, sino lo que consigo traducir a nuestra forma de hacer, ¿no? En el equipo de bonsai. Y, bueno, hay elementos como los entornos de trabajo, los entornos, los contextos, ¿no? Pero es que te de que me ha parecido interesantísimo, realmente. Lo hacíamos ya de cierta forma, pero... Y, no sé, bueno, hasta ahora mismo. Nosotros nos hemos cambiado a San a raíz de este curso, ¿no? Es un cambio gordo porque veníamos trabajando con Kanban Flow, habiendo probado antes, bueno, partiendo de un sistema de trabajo previo que teníamos de tablas de Excel propios, ¿no? En su momento, cuando ya iniciamos con programas, habían pasado por Bezier Jet, por eso, por Asana previamente, pero hacía años, una versión muy anterior de Asana a la que hay ahora, ¿no? Y últimamente trabajamos con Kanban Flow. Como sabéis, en el mercado hay un montón y lo importante es cómo adaptas la herramienta a ti, ¿no? Pero ahora esta nueva versión de Asana me ha enamorado. Y hemos hecho el trabajo con nuestra guía, ¿no? De adaptar todas nuestras tablas y nuestros sistemas de trabajo a Asana y ya estamos funcionando. No ha sido demasiado engorroso el cambio. En un mes ya estábamos funcionando bien con Asana. Así que imaginaos la revolución. Que me haya resultado más, pues quizás, justo esta parte de Asana, que al principio, como yo estaba trabajando con nuestro sistema, pues cuando empezasteis con el módulo de Asana, se me hizo un poco costa arriba porque decía, bueno, ahora me voy a poner con otro programa. Y me daba mucha pereza. Pero fíjate que al ver vuestros vídeos y, bueno, a mí Asana siempre me había gustado a nivel gráfico, a nivel de... es una herramienta viva, no se nota, ¿no? Y eso le da mucho gusto cuando algo... Se nota que hay alguien detrás actualizando y mejorando, ¿no? Y una comunidad muy fuerte detrás, con debates, o sea que me ha parecido brutal. Y quizás, bueno, al mío tiempo ha sido el módulo que más me ha costado, pero luego, fíjate, en la revolución. ¿Y cómo has visto a nosotros, a los facilitadores del curso? Bueno, pues muy entregados, tío. Si es que estáis ahí dándolo todo. Pues como vosotros sois, muy cercanos, muy empáticos, muy... Claro, es que la manera en que estáis... De hecho, particularmente me gusta mucho el tempo de vuestros vídeos. Porque son vídeos en los que no estáis obsesionados con ser como hiper... Al mismo tiempo son vídeos bien montados para ir narrando bien, pero no son vídeos hiperveloces que tienes. Son vídeos en los que tienes la sensación de que estáis aquí, ¿no? De que realmente tenéis presencia en esos vídeos, ¿no? Es lo que me gusta, ¿no? Que te da la sensación de estar un rato con vosotros, realmente, ¿no? Y luego los montáis con esa gracia, ¿no? Para que sean divertidos. Ese toque lúdico que hace tanta falta en nuestro día a día, ¿no? Así que, bueno, yo como os conozco, sois amigos, pues me era una gozada porque estamos tan lejos, ¿no? Y ha sido una excusa para tener estos ratillos juntos. Y luego, bueno, las sesiones Zoom que han permitido un poco crear comunidad más allá del grupo de Facebook, ¿no? Ha sido un lujazo, claro. Bueno, y de tu experiencia, de lo que tú te llevas, ¿te animarías a recomendar este curso a otra gente? Yo creo que debería ofrecerse en todos los colegios de arquitectos, a todos los colegiados y a todos los... Vamos, porque creo que debería ser asignatura obligatoria. Vamos, desde luego, porque estáis muy orientados. Bueno, de hecho, yo, a becarios que tenemos en el estudio que todavía no han terminado, ¿no? A través de la plataforma ahí, carita, les recomiendo muy mucho. Tenemos vuestro libro ahí sobre la mesa y les recomiendo muy mucho ir pensando ya en estas cosas, ¿no? Porque es que muchos de los vicios que tenemos los hemos... Los traemos de la escuela, los traemos de la forma de las entregas, de la forma de, a lo mejor, de llevarlos, a nivel también de mentalidad, ¿no? De llevar los objetivos de trabajo dentro de la formación. Y entramos con esas ansias, ¿no? Al mundo profesional. Y yo creo que conviene bien educar ya desde el principio, ¿no? Y esas maneras de hacer a nivel de mentalidad, sobre todo, ¿no? Previa, luego ya organizar el tiempo, ¿no? Pero hay un aspecto de la mentalidad muy específico de nuestro sector y de nuestra actividad que no es exactamente como la de los ingenieros, no es exactamente como la de la gente de Bellas Artes o los artistas. Tenemos muchas peculiaridades en nuestra forma de producir, ¿no? Y realmente un curso como el vuestro, que está adaptado a las necesidades de los arquitectos, pues es una propuesta de lujo para mí, vamos. Muchísimas gracias por tus palabras y un lujo para nosotros haber tenido con nosotros. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.